... Allán, ciudad emblemática del sureste, de ladrillos rosa, bañada por el Garona, cuya historia se remonta a los romanos. Como muchas pequeñas ciudades de Francia, su historia se vive en un museo. Aquí se celebran las bellas artes en un recinto espléndido. El museo ocupa cuatro palacetes y por uno de ellos deambularon Catalina de Médici y la reina Margot. La particularidad de estos palacetes es que fueron construidos con esa alternancia de capas entre los ladrillos. ¿Ven? Esos cinco pequeños ladrillos se alternan con la piedra de la región. Casas perfectamente conservadas y distribuidas en un estilo renacentista. Al entrar descubrimos una franja de una particular belleza. Nueve medallones esculpidos de la época de Juana de Albrecht, la madre del rey Enrique IV. Aquí no había ninguna apertura y esta franja le da un ritmo a este muro donde antes no había nada. Las profundidades del museo fueron antes mazmorras, sus cadenas se encerraban a los prisioneros y una sublime escalera tallada en la piedra permitía acceder a las plantas principales. Con el paso del tiempo el museo se convirtió en una casa de coleccionistas. Se recibe a los visitantes en un ambiente íntimo. Es un museo completamente ecléctico. Se compone de diferentes donaciones, son diferentes donantes. Cada colección realmente refleja el gusto del donante. Museo ecléctico, verdadero laberinto con sus 3.000 obras de la antigüedad hasta hoy. Hay obras de arte, esculturas, estos dos jarrones rodá, dibujos y por supuesto pinturas, como este retrato de un hombre tenebroso atribuido a Gustave Courbet. Este retrato es para mí la quinta esencia misma del romanticismo. Este museo es también un depósito, como la caverna de Alibaba, donde se ocultan tesoros escondidos entre mil y un objetos que se conservan. Relojes, lanzas, sables de la revolución. Adrián, el conservador, vino a verificar el avance de la restauración de este péndulo. Tiene una vestimenta femenina. Yo creo que es bastante interesante. También recorre con frecuencia esta colección de objetos diversos donde tal vez se esconden joyas por descubrir. Tenemos bastantes obras sin autoría y ese es uno de los objetivos de los depósitos, poder conservar en buen estado todas estas obras. La obra será restaurada y se la mostraré a algunos especialistas. El Museo Horace se dedica a transmitirle a los más jóvenes la historia muy poco conocida de la ilustre ciudad de Ayane. A 800 kilómetros está Ongflor. Ciudad de 7.500 habitantes, su puerto y sus casas tradicionales han inspirado a generaciones de pintores. Recorriendo las callejuelas empedradas se llega al Museo Eugène Boudin, donde se puede admirar la obra de este pintor nacido en Ongflor en 1824. Pasteles y dibujos tapizan los muros de este antiguo monasterio de los Agustinos. Las salas están coronadas por una cúpula neoclásica única. Es espontáneo, casi instantáneo diría yo. Tenía un muy buen trazo. Era extraordinario. El pequeño museo celebra a Ongel Boudin, pero también a otros pintores del movimiento post-impresionista. Boudin fue uno de los primeros en haber captado los rayos de luz cambiantes de la costa de Gratia. Con estas series de cielos en particular, Boudin tenía un objetivo. Tratar de captar la huida del tiempo, el movimiento de las nubes, la luz que trabaja los volúmenes durante un corto tiempo. Alude a los temas de la vida moderna. El museo ofrece una maravillosa cercanía que permite un viaje excepcional al corazón del movimiento impresionista. Se percibe particularmente a través de estos pasteles conservados en los depósitos del museo. Eso fue realmente lo que construyó la reputación de Ongel Boudin. Esa maestría del pastel, esa espontaneidad en el uso del lápiz. Un museo que inspira a los pintores locales, como Frank, que quiera seguir los pasos de Boudin y de los grandes impresionistas. Siempre pienso que ellos pintaron aquí. Para mí es algo muy impresionante, es súper. Se puede ver que la luz acaricia todas las casas, las hace casi desaparecer. Hay una luminosidad extraordinaria. Frank sigue sus trazos y sumerge sus pinceles en colores vivos para captar esta luz del día. Trabaja por estos artistas del instante. Aquí se ve la mañana. Es una luz invernal un poco rosada, muy simpática y que cambia muy rápido. También, por aquí, pasa a través de las flores como una ola. A mí me encanta. El museo Ongel Boudin, creado en 1924, espera seguir inspirando generaciones de pintores. Gracias. 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 Gracias.